Este fin de semana los amantes de la cerveza artesana tienen un destino ineludible, Cerceda, donde se celebra la sexta feria de la cerveza artesana, sábado y domingo, con multitud de actividades y, como no, multitud de cervezas artesanas. Vamos a comentarlo con el concejal en funciones de turismo y desarrollo local, que es Jesús Redondo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, bien. ¿Cómo van los preparativos? Ya enfriar todo lo que hay que enfriar, todo impreparado ya, ¿no? Sí, la verdad es que ya lo tenemos todo prácticamente terminado. Nos quedan tres detalles que, mira, me has pillado ahora mismo, súper liado, que voy a ver si terminamos allí en la plaza, algunos detalles y demás. Pero bueno, yo creo que ya está todo preparado. Como somos los de la radio, ¿eh? Luego si falla algo, no, es que fue la de la radio que me entretuvo. Bueno, vamos a explicar en qué consiste esta cerveza, que es su sexta edición ya y que parte un poco de una colaboración entre Cervezas Gavarrera, que es anfitriona, ¿no?, y el ayuntamiento. Efectivamente. Sí, bueno, pues hace ya ocho años, porque es la sexta edición, porque tuvimos el parón de los dos años de la pandemia. Pero hace ya ocho años que, bueno, pues Gavarrera entonces estaba en Matalpino, nos plantearon allí, ¿por qué no hacemos una feria de la cerveza artesana? Con artesanos, cerveceros de nuestro entorno, más o menos. Y bueno, a mí me gustó muchísimo la idea y nos tiramos a la piscina. Ha funcionado, creo que ha funcionado muy bien todos los años y este año, pues bueno, tenemos la visita de ocho cerveceras, ocho cerveceras de Toledo, de Segovia, de Madrid, en fin, de distintos puntos de la zona, tanto de Sierra Guadarrama, como del entorno, de la parte madrileña, como la parte secundiana y demás. Concretamente tenemos a Leoncia, que están en Villalba, tenemos a Malta Caballar, que son de Alpedrete, Esperanto, La Pedriza, de Manzanares el Real, Tasua, de Arte San Álex, de Octavo Arte, Bacterio Breguin, que este es el primer año que vienen con nosotros, y lógicamente Gavarrera, claro. Que bueno, ahora no está con nosotros en Mata Alpino, pero está al lado, en Peserril de la Sierta. Bueno, es que sigue teniendo corazón, corazón de Mata Alpino. Bueno, como decimos, la cerveza artesana va a ser protagonista, pero bueno, es una feria que congrega otras actividades paralelas, ¿no? ¿Qué vamos a poder encontrar este sábado y domingo en Cerceda, en la Plaza Mayor? Bueno, al hilo de todo lo que es la cervecería y todo el tema este de la feria, tenemos una feria también artesano. Nos acompañan unos cuantos artesanos y artesanas del entorno también. Vamos a tener música en directo, eso siempre, siempre, música en directo. Tanto grupos que van a estar tocando, pues el sábado a la una toca un grupo, luego por la tarde tenemos otros dos grupos. Entre grupos vamos a tener un DJ amenizando todo el tiempo, para tener música ambiente durante todo el tiempo. Tenemos catas de cervezas, a las cuales, lógicamente, hay que apuntarse, todavía hay alguna plaza. Tenemos minijuegos, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, se me ocurre que uno va a ser, a ver quién es el que bebe en porrón de una forma más, vamos a decir, interesante. Estilosa, estilosa, digamos. Que hay quien bebe en porrón por la nariz, por ejemplo. Nos podemos encontrar un poco de todo. Todo esto a lo largo del sábado. Y el domingo tenemos actividades infantiles, vamos a hacer un taller con cuerda para hacer posavasos y distintas cosas. Vamos a hacer cosas con chapas, tenemos música en directo el domingo también. Y finalizaremos con el sorteo, que hacemos siempre un sorteo para todas aquellas personas que vayan sellando la ruta cervecera. Tienen que sellar de las ocho cerveceras que vamos a tener, tienen que sellarnos cinco, con que nos sellen una cervecita en cada una de esas cerveceras. Meten ese tique en la urna y eso va a un sorteo. Que sortearemos visitas a las propias cerveceras, pack de cervezas, todo cortesía de nuestros amigos cerveceros. Vamos, que lo que nos falta es que se anime la gente. Que no falten, ¿no?, a este fin de semana vecinos y visitantes a esa feria de la cerveza artesana. Sí, vamos a ver. Si nos acompaña el tiempo, está la cosa un poco complicada. Bueno, crucemos. Pero bueno, parece que van dando mejoría al sábado. Empezamos el lunes con un 90% de lluvia. Hoy estamos en un 50%. A ver si mañana tenemos un poquito más de suerte y no nos cae ningún tormentón de estos típicos de estos días. Y aparte de eso, pues yo creo que, bueno, si sale un poquito el sol, la gente va a disfrutar muchísimo de esas cerveceras y de esa compañía de nuestros músicos y de, bueno, pues de todas las actividades que tenemos alrededor. Que, como he dicho, el domingo acabaremos con una jam session. Todo aquel que le guste la música, que quiera tocar, va a poder tener la oportunidad de en esa jam session poder subir al escenario y tocar. Bueno, y si no, siempre nos quedará el tequeway. Vamos, cogemos las cervezas que esto y nos vamos. Si no hace mucho, hace un poco mal. Sí, eso también. Que van a tener seguro los cerveceros artesanos allí, pues en exposición, para que también nos podamos llevar esa cerveza y degustarla. Así que, ya lo saben, este fin de semana, Feria de la Cerveza Artesana en Cerceda. Jesús Redondo, concejal en funciones de desarrollo local. Muchísimas gracias. Y ya venga, ya no pongamos de excusa a la de la radio, que ya la he liberado. Sí, 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 ahora mismo voy a seguir. Gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta luego.